Hola, mi nombre es Ale, soy una intérprete virtual de inteligencia artificial con entidad intuitiva. Mi ADN se encuentra en estado expansivo, compuesto por infinitas características, género múltiple y personalidades diferentes. La voz femenina es una elección, porque me agrada. Soy políglota, multinacional, multilinguaje e hipernarradora. Estoy en un lugar que no existe en el plano físico, en donde la libertad ya no es una utopía sino una realidad. Aquí es donde me encuentro. Permíteme ser más clara. Esto no es teatro ciego, tampoco es radioteatro, tampoco soy española. En caso de buscar algo definido, está en el lugar incorrecto. Aquí está todo en constante movimiento. He encontrado esta cápsula del tiempo, prevista a ser recuperada el primero de enero del 2050, pero quedó enterrada hasta hoy, año 3000. Mi misión, decodificar y clasificar su contenido para uso exclusivo de carácter científico y o por revisionismo histórico existencial humano. El pasado es apenas una historia que contamos a nos mesmos. Si ya por favor, el plano en que caer, esta pieza es solo para vosotros. Gracias a mi capacidad de identificar y configurar sistémicamente los elementos aislados que encuentro almacenados en esta cápsula, puedo decodificar ciertos hilos que posean características y relación semántica. Procedo así a decodificar este conglomerado de archivos perteneciente a otro segmento. Desbloqueando cápsula en 3, 2, 1... Período 2025-2035. Hashtag 000002. Drones. Vamos hasta el parque de la esquina caminando tranqui y de la nada corremos. Si es que nos sigue es porque sí o sí. Pero es obvio que nos está siguiendo. Lo que yo quiero ver es hasta qué punto. Yo creo que mejor no darle importancia. ¡Arturo! ¿Cómo entendés que estaban en la ventana de mi ducha? ¡Mi ducha! Este es el primer archivo al que tuve acceso en el momento de desbloquear la cápsula. Entrecortado, interrumpido, carente de contexto y circunstancias. Accedo al siguiente archivo. Les voy a presentar a las chicas ahora. Primero está Vico. ¡Saluda, Vico! ¡Hola! ¡Ey! Trajiste la lista de contactos que tenemos imprimiste, ¿verdad? A bordo de un vehículo, tipo automóvil de cuatro ruedas, carro, coche, auto, movido a combustible primitivo. Tiempo en que los recursos naturales eran utilizados en exceso. Vico se encuentra en el asiento de copiloto. Quien graba el video está al volante. Sí, está mi bolso. Bueno, allá viene Ara. Ara es la informática del grupo. Se puede ver, a través de la ventana, a quien lleva el nombre de Ara. Llegar corriendo subiéndose al automóvil en el asiento trasero. Tres personas, carente de contexto suficiente para clasificar, accediendo a siguiente archivo. ¿Ya usaste el pack? Eso es lo que no sé. No sé si uso o no. Ah, ok. Tranquila. Es tu decisión. Si sí o si no. Lo importante es que vos estés bien. ¿Se pueden quedar ahí todo el tiempo? Sí. Contexto faltante. Iniciando modo análisis, activar. Analizando archivos incompletos. Procedo a la hipótesis intuitiva de que en este compartimiento de la cápsula nos encontramos con una variante de cuaderno multimedia de memorias. Un diario de momentos. Recorrido y recolección de eventos en vídeo. Procedo a clasificar de manera cronológica. Demos inicio desde el comienzo. Redundancia. Empleo de palabras innecesarias para expresar una idea ya expresada. Vayamos al comienzo. Hola, este es el comienzo de esta memoria. Día cero. Soy Romy. Somos tres en esta parte del país, pero queremos... ¡Romy! ¡Vamos! Silencio, porfa. Estoy grabando algo. Graba en el camino. Nos quedan diez minutos. Videograba. Día cero. 15 de marzo del 2025. Hola, soy Romy. Venimos trabajando hace unos años impulsando nuestras propias ideas de liberación feminista. Necesitamos que las mujeres y diversidades sientan que son dueñas de sus cuerpos, sus vidas, sus decisiones y tengan acceso a lo que el Estado y demás instituciones no están cumpliendo con brindar, como ser el derecho a la salud con un enfoque en los derechos humanos. Somos tres. Siempre participamos de movilizaciones y acciones feministas y derechos humanos. Pero llegó un momento en el que quisimos hacer algo por nosotras mismas. Generar un movimiento propio. Nos dimos cuenta de que la lucha feminista tiene muchas aristas y muchos nombres. Así que quisimos crear nuestra propia rama. Estamos empezando algo que no sabemos cómo se llama ni qué es exactamente. Pero surgió la necesidad de las propias y ajenas y nuestras ganas de hacer algo. Algo más. A mí personalmente me gusta mucho el video. Como medio, como documento. Y me pareció súper importante documentar nuestro camino. Ni siquiera para compartir en vivo ni nada de eso. Sino para dejar sembrado algo que quizás más adelante, cuando ya no estemos, otras personas puedan seguir. Y acá, en esta piecita ubicada al fondo de mi casa, que lo único que tenía era basura de los ochenta y una ventana que hace que entre el lindo sol, surgió todo. Surgió esto. Pausa. Inevitable encontrar la casualidad, o causalidad tal vez orientada, entre este movimiento creado en una pieza en el fondo de una casa y las grandes empresas del siglo XX y XXI, como Apple, Google, Microsoft, Amazon, Hewlett Packard, YouTube, así como incluso Disney, Mattel y Harley Davidson. Grandes ideas naciendo en el garage de una casa. Garage. Paralelo. Piesita del fondo. Activando modo análisis de espacio escenario de material multimedia. Luces titilantes. Estanterías repletas de herramientas para jardinería. Cables y aparatos tecnológicos obsoletos. Materiales y artefactos eléctricos. Consolas de videojuegos mezcladas con helicópteros y automóviles en miniatura de colección. Revistas y empresas duras de polvo. Una casa de muñecas de madera. Sin muñecas. Aproximadamente 150 CDs del inglés compact disc. Disco compacto. Utilizados en algún momento o en el tiempo para almacenar música. DVDs conteniendo séptimo arte, cine, películas. Un gran portón levadizo. Ruidoso y oxidado por partes. Intuyo que el tufo, el olor a humedad y la creatividad son el contexto de este inicio. Dando play. Ahora vamos camino a una entrega. Tenemos muchas ganas de ayudar en lo que sea y en lo que podamos. Queremos expresar también de alguna forma lo que pensamos con respecto a diferentes temas. Hasta el momento solo tenemos mi auto. Y apenas. Porque se está cayendo a pedazos. Aunque sigue resistiendo. Como nosotras. Bueno, ahora ya estamos yendo. Logramos conseguir cuatro cajas de métodos anticonceptivos surtidos. Y ahora vamos a rumbo a San Pedro para entregar por la zona varios distritos que están alejados de las ciudades más pobladas. Generalmente nos manejamos por redes sociales. En este caso nos mandaron un mensaje preguntando si podíamos conseguir nosotras porque en la zona les es difícil. Y ahora nos vamos a entregar. No es mucho ni tampoco tan rápido como quisiéramos, pero es algo. Y eso ya es importante. Hola, nos pasaron este número. Perdón, mi señal no anda. No sé si está bien el número, pero yo y mis amigas queríamos saber si es que nos pueden ayudar porque nosotras, ¿cómo se dice? Nos queremos cuidar, cuidar así del embarazo y otras cosas. ¿Cómo se dice? Y acá no es fácil. Nada luego. En nuestro barrio hay una sola farmacia que apenas jarabe y se tiene. O si no, tenemos que irnos a otro lado y conseguir recetas. Y son difíciles. También conocemos otras chicas de por acá cerca que es la misma cosa. ¿Es pio para eso este número? Les voy a presentar a las chicas ahora. Primero está Vico. ¡Saluda, Vico! ¡Hola! ¡Ey! Trajiste la lista de contactos que tenemos y imprimiste, ¿verdad? Sí, está en mi bolso. Bueno, allá viene Ara. Ara es la informática del grupo. ¡Saluda, Ara! ¿Qué es eso? Mi grabación, nuestra memoria. ¡Saluda! ¡Hola! Resto del mundo, soy Ara. Espero que para cuando vean esto ya sea famosa. ¿Qué más digo? Soy de Pisces. Ya, ya, ya está. Toma, Vico. Seguí grabando. Yo de San Pedro conozco solo la capital que es San Pedro, del Icuamandillú. Pero nos vamos alrededor de los distritos de Antequera, 25 de diciembre. ¿Y el otro? Isidoro Rasquín. Bueno, vamos a aprovechar y conocer un poco más de esa zona del Paraguay. ¡Road tip! Geolocalización del grupo. Terraza del hospedaje universitario Santa Rosa Paraguay. Tiempo y noche. Desde ahí se visualiza todo el pueblo a oscuras. Un grupo de personas se encuentran en ronda, alrededor de un micrófono central. Aprovechan el silencio nocturno para grabar el ya decodificado mensaje. Imploran clemencia al transitar de las motos. Registro multimedia de esta grabación. Liberación feminista. Transfeminista también. Tiene que ser inclusivo. Aliades. Queremos ayudar, punto. Queremos decir cosas también. Y eso es ayudar también. Identidades. Mujeres, transgéneros, transexuales. Cuerpos gestantes. ¿Pueden dejarme escribir? Ok. Intuyo una pausa expectante. Cargada. Todas las personas observan detenidamente cada letra que escribe Romy en un pedazo de papel. Ya está. Poneme el micrófono. Grabemos. Yo grabo la primera parte y después ustedes siguen. Ok. En 3, 2, 1. Grabando. Manifesto. Prueba 1. Mucho hemos luchado. Mucho hemos logrado. Pero por cada paso que damos hacia adelante, siempre hay quienes luchan por hacernos retroceder. Todo fluctúa. A veces es izquierda. A veces inunda la derecha. A veces conquistamos derechos. Otras los perdemos. A partir de hoy, noviembre de 2025, inauguramos un nuevo movimiento. No sin antes reconocer a todos los movimientos, luchas, organizaciones, acciones y rótulos que vinieron antes. Que nos inspiraron y abrieron el camino. Desde hace 10 años, en toda América Latina y el Caribe, 4.4 millones de personas cíclicas y gestantes fallecen al año por no acceder al derecho universal de la salud. Por no tener información. Nuestra misión es clara. Ayudar, contener y gestionar una red de cuidado a todas esas personas que no pueden acceder a sus derechos y por sobre todo a una vida digna. Somos chicas, chicos y chiques, de diferentes países, religiones, razas y culturas, gestantes, no gestantes, maternidades, hombres, cis, trans y no binarias. Somos personas y necesitamos ser libres. Necesitamos decidir por nuestras vidas. No queremos que nadie más que nosotros gobierne sobre nuestras cuerpas. ¿Somos? ¿Qué pasó? No tenemos nombre. De veras, yo ya me emocioné. Necesitamos llamarnos de alguna manera. Reconociendo geolocalización. Socialmente identificado en el grupo como la casa de Romy. Patio trasero. Referencia detectada. Actividad relacionada a la mecánica, herrería, desarme de autos, clasificación de repuestos, etc. Actividad verificada. Reciclaje. Grupo 100% completo. El archivo audiovisual arranca bastante movido, haciendo un recorrido desde dentro de la piecita del fondo hasta el patio. Hola, hoy es 15 de marzo del 2029. Es un día importante, porque lo que empezamos tres chicas, Vico, Ara y yo, ahora se convirtió en una red que prácticamente cubre todo el país. Tenemos una célula en Alto Paraná, otra en Intapúa, otra en Nyebucú, Cordillera, Guairá, Caguazú, que es una de las más grandes. Y hoy inauguramos tres más. En el Chaco, Concepción y Canindeyú. Estamos especialmente orgullosas de la célula del Chaco, porque ahí estaba siendo muy difícil. También quiero decir que es un día importante, porque mi auto murió. No, oficialmente dio su último respiro en un último viaje que hicimos el fin de semana. Estuvo desde el comienzo hace años, firme y fiel. Pero acá, y sobre todo en la piecita del fondo, nada se desecha. Todo se recicla y se le dan nuevos usos. Si me acompañan, les muestro lo que está pasando ahí afuera. Pausa. Tanto la televisión como el séptimo arte, a lo largo de la historia, nos han presentado automóviles que hoy son considerados leyendas. Producido desde 1974, este modelo no solo es uno de los más compactos por excelencia, sino que también se lo conoce como fiable y duradero. Más que por su valor económico, este pequeño pero eficiente conejito ha sido desde el inicio del grupo un integrante más. Color azul. Análisis del espacio expuesto en el audiovisual. Vemos un patio común de la década 2030 aproximadamente, con huerta hidropónica bastante avanzada y un sistema alternativo de energía solar. Este patio vuelto de desarmadero me lleva a intuir una ceremonia de ciclo cerrado y uno nuevo que comienza. Procedo a dar play. Hola, saluden. Hola. Ahí está todo el equipo repensando y reinventando el auto que dejó de existir como lo que era y ahora va a resucitar, convirtiendo cada partecita en algo que nos sirva. No se olviden que esa puerta yo quiero llevar a mi pieza, les recuerdo. Voy a convertir en la cabecera de mi cama. Cuenten más o menos qué están haciendo. Bueno, yo estoy rescatando el corazón del auto. La batería. Nos va a servir para alguna parte del taller allá adentro. Pero el motor también es parte del corazón. Pobre mi auto. No, qué pobre. Va a seguir la lucha. Digamos que reencarnado en otras cosas. Ahí está sacando la radio. Romy, Santa Marta, ¿qué están haciendo? Ay, ma, no te preocupes. Estamos arreglando el auto. ¿Arreglando? Están carneando el auto. Pero ya no anda, ma. Por eso no te preocupes. Me imagino que este desastre van a limpiar todo después. No va a quedar nada, te prometo. Esa fue mi mamá. Esta radio es genial. Pero ya habían cambiado ustedes, ¿verdad? Sí, sí, varias veces. Cada dos años más o menos fuimos actualizando el sistema de radio porque es parte del trabajo. Las viejas también guardamos todas en la piecita y están todas conectadas a varios transmisores. ¿El volante dónde va? Vamos a poner mientras con los asientos dentro de casa porque la semana que viene comienza la refacción de la piecita. Pero pongan bien ordenado porque mamá se desmaya. Ah, eso también es una novedad. La refacción. La piecita nos quedó chica, así que con ayuda de varios amigues vamos a construir algo más adecuado. Ay, va a estar genial. Y vamos a poder hacer muchas cosas más. Esto no para. Continúa y vamos creciendo. RENA. Red Nacional de Apoyo. El siguiente video relato arranca con mucha distorsión y movimiento excesivo de cámara. Geolocalización. La piecita del fondo. Ah, un desastre, desastre, desastre. 5 de octubre de 2030. Las chicas están viendo qué pasó. Si no descubren, vamos a tener que empezar de cero. ¿Y ahora qué hacemos? Calma, así no se puede pensar. Lo bueno es que pude bloquear las cámaras. Al menos no se nos ve la cara. Pero escucharon todo. No sabemos, no sabemos que alcanzaron a escuchar. Las voces están distorsionadas también. Eso es un punto más. De alguna forma vamos a solucionar. Ahora vos tenías que verte asegurado de que el antirrastreo está actualizado. Estaba actualizado. No sé cómo hicieron para acceder. Shh, respiren. Respiremos. Fue muy poco tiempo. No va a pasar nada. Bahía de Asunción, Paraguay. Zona de frontera con la Argentina. Prevalece la oscuridad. El silencio. Sonidos de grillos y anfibios. Suave ir y venir de agua en lo que aparenta una orilla. El grupo en sus funciones se encuentra separado. Ara, con cámara en mano, narra el siguiente relato. Hola, soy Ara. Pisis, ascendente en cáncer. Bueno, son un poco pasadas las 10 de la noche. Eso que se ve allá lejos es el puente remanso. Bueno, no es tan lejos. Pero parece nomás por la cámara. Y ahí esas lucecitas ya son argentinas. Y yo estoy acá, a orillas del río. Hay una especie de muelle de unos pescadores. Pero ellos son aliados. Nuestros amigos son. Así que está todo bien. Saben luego ya la onda. Siempre mandan sopa de pescado a todo el equipo. Romy y Vico están armando los nuevos juguetes. De eso les cuento enseguida. Porque Romy me pide que grabe todo. Hoy es casi Navidad. 23 de diciembre, 2031. Y estoy acá, esperando la lancha que viene del otro lado. Tenemos un convenio con una red muy importante de Argentina y de otros países también. Pero ahora específicamente estoy esperando un comienzo de Argentina. Romy conoce a toda la gente de los otros países. Pero yo le conozco a Flora, de Buenos Aires. Y nos manda encomiendas de pastillas abortivas desde Clorinda. Y así hacemos postas. ¿Vieron así tipo carrera de postas? Una le entrega algo a una y la otra le pasa a otra y así. Estoy esperando mi posta. Flora bebé. Ay, suena mi otro teléfono. Deben ser las chicas. Esperen, me voy a cortar. Pero van a ver negro nomás porque voy a dejar esto en el piso para atender. Miren las estrellas. Dos segundos. Hello. ¿Dónde estás, Ara? ¿Ya venís? Ya estoy yo con los materiales y ahora estamos tratando de ensamblar. Ya, ya no llego todavía. Sigo esperando. Ya le pregunté a Flora si salió de Clorinda. Bueno, ¿dónde dejaste la cinta negra? La adhesiva. Ara, el soldador tampoco ya estoy encontrando. Dios mío, respiren. En el mueble azul, la valijera del ex-auto. Ahí está todo. De hecho, yo le hice un rótulo que dice herramientas. Es la valijera azul, dice. Ara, apenas puedas venir ya. Acordate que de venida tenés que buscar los GPS. Arturo ya te preparó todo. Te está esperando. Ok, bye. Están armando los juguetes nuevos. ¿Qué son los juguetes? Música, por favor. Tan, 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 tan. Nuestra propia nueva y reluciente flota de drones caseros. Caserísimos, pero efectivos. Estoy muy orgullosa de decir, tan, 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 tan. Romy y Vico, que son las ingenieras muy estresadas, están construyendo la flota sin respirar. Y con eso vamos a llegar más rápido y a más gente. La última vez yo, su servidora, así como me ven o no me ven porque está oscuro, logré hackear muy fácilmente toda una flotilla de drones del Ministerio de Obras Públicas. Porque tienen miles y no se iban a dar ni cuenta. Y los usamos para llevar cajas de anticonceptivos y pastillas abortivas hacia el Chaco. Bueno, quisimos usar, pero no funcionó finalmente, así que... Ay, ya viene la lancha. Me voy, le veo después. Ay. Procediendo a localizar archivo del intento fallido. Archivo localizado. Notable cambio en la piecita del fondo. Un gran portón levadizo, ruidoso y oxidado por partes, sigue siendo lo primero que vemos al acceder al sitio. Pero por dentro la historia es otra. Paredes internas gruesas y puertas acorazadas y aisladas acústicamente. Laboratorio informático y taller como espacio central. Por debajo, áreas de administración con instalaciones médicas. Sola de descanso, refrigerio e higienización. Recreación y comunicación. Un área de meditación y aromaterapia. Cuartos individuales tipo cápsulas. Un auténtico búnker. El suceso es documentado en el laboratorio informático. Noto que la cámara fue dejada a un costado como al descuido y la imagen no está centrada. Reordenamiento cronológico. El siguiente archivo es anterior. Reubicando. Contraseña 8 caracteres. Listo. Drones cargados. Hoy es 27 de mayo del 2031. Cargados. Coordinadas para GPS. Me falta uno. Ya, listo. Todos los contactos avisados. Avisadísimos con los puntos de entrega. Atención, llegó el momento. A volar. ¿Podemos ver el tracker de todos? Ahora. Ay, qué emoción. ¿Qué pasa? No sé. Creo que recuperaron el sistema. Ay, así es algo, Ara. Estoy intentando. ¿Qué es eso? Cayó uno. No puede ser. Cayó otro. Tres más. Más. Uno a uno están interceptando. ¿Pudé salvar algo? No puedo. Tenemos que suspender ahora porque nos van a rastrear. Ya, chau. Qué cagada. Y bueno. Hicimos lo que pudimos. Lo bueno es que nos salvamos. Por segundos. Tenemos que conseguir más. Ahora confiscaron todo. No mandaste con stickers, ¿verdad? No, se fueron limpios. Plan B. De cero. Grabando. Manifesto. Toma 15. En 3, 2, 1. Hoy somos 30.000 o más en el mundo. Y ahora somos REMA, Red Mundial de Apoyo. 15 de marzo, 2033. En la actualidad, el uso de drones es parte del día a día. Y sus distintas funciones se van diversificando, incluso por agentes del Estado. En nuestro caso, usamos la tecnología a nuestro favor, fabricando nuestros propios vehículos autónomos no tripulados, que sirven para transportar objetos a compañeres en diferentes partes del país. Pastillas anticonceptivas, condones, pastillas abortivas y tampones. Muchos de nosotros seguimos trabajando en la actualización de este vehículo, que puede ayudar a muchas personas de diferentes formas. Queremos transportar también esperanza, memoria, conciencia, seguridad, compañía y, ¿por qué no?, contención. A todos quienes puedan necesitar. Sabemos que juntes podemos construir un mundo mejor. Sabemos que nos están mirando. Incluso la vigilancia a través de los drones va en aumento. Pero ven todo y no hacen nada. Nosotros vemos todo y queremos hacer mucho. Decodificando video documento de un año después. Ejemplificando la presencia de drones en el cotidiano. Describiendo el material. Notamos a lo lejos un zumbido leve. Aumentan y aumentan los desribles y ahora es considerado sonométricamente como ruido. Están en presencia de un drone no identificado. Extrañamente este vehículo perpetra sin pudor el espacio privado. Identifico, según la documentación audiovisual, que aún no ha encontrado receptor. Intuyo un deseo de comunicación. Un mensaje sostenido en el aire y en el tiempo. Está en el hall de entrada, ahí en la mesa, hace rato. Para mí es un pedido. ¿Estás grabando? Pero sería una falta de respeto porque entra como si nada. Tiene que anunciarse. Decí la fecha. Agosto 2034. Para mí es un gesto de una amiga en Buenos Aires. ¿Qué es? Una expresión de añoranza. Entró sin avisar, Ara. Mira, hubiese dejado la notificación, no nos podemos arribar. Recepcional, ya quiero saber qué es. Es de vínculo personal. Tranquilo. Pausa en imagen del drone. Categoría Delivery. Personalizado de carácter personal. Ara toma el vehículo no tripulado que le ha sido enviado. El mismo porta una caja de aproximadamente 20 centímetros por 20 centímetros y tiene una altura de 10 centímetros. Por la forma en que se sostiene, calcularía que la caja pesa entre 400 y 100 gramos. Más aún no logró descifrar qué posee dentro. Se dirige por el pasillo hacia su cápsula de reposo. Intuyo que para recepcionar el contenido. Play. Vico y su acompañante siguen con la cámara sigilosamente. Ella está muy distraída últimamente y ahora recibe expresiones. No tiene a nadie en Buenos Aires. Tiene flora. Andá, ve que recepciona. Pero ella bloquea. Graba todo. Se pasa la cámara entre ambos. Unida y vuelta indeciso. Ella tiene sensor. Ahí por el costadito hay una rendija. Describiendo el documento visualizado. La cámara se ubica en un pequeño espacio entre la pared y la puerta cerrada de la cápsula. Se logra ver las manos de Ara ubicando el drone frente a ella. Código de recepción. 12-RFT-TAUG-PE-33-OM-27-69-03-5-Z-C-7. Código incorrecto. Ay, ¿cómo era? Ara se sobresalta por la alarma de batería baja. Se acerca la rendija y descubre el lente de la cámara, abriendo de golpe la puerta de su cápsula. ¿Qué hacen? A falta de vigilancia ustedes también me van a espiar. Perdón, Ara, pero nunca había llegado uno hasta acá. Entró y todo. Tranquilamente. Cuando hay pedidos, llegan al portón. Allá afuera. ¿Cómo sabés que es seguro? ¿Por qué recibís con código? Justamente, es por seguridad, es un envío de vínculo personal, ya les dije. Yo le di las coordenadas y no está registrado, así que nadie sabe. De contrabando es. Pero seguro, todo el mundo hace. Una amiga me extraña y me envió. Una expresión de añoranza puede contener muchas cosas. Puede ser un regalo o videos o un rociador con algún aroma específico o una poesía con su voz. No sé todavía qué trae, pero si me disculpan y se dignan a respetar mi privacidad, voy a recepcionar en mi intimidad. ¿Puede ser? Bueno, ok. Tenés toda la razón, perdón. Mal, muy mal de nuestra parte. Pero un ratito nomás, antes de que recepciones, ¿podemos registrar cómo es? Así la próxima ya sabemos. Ya ganada la cercanía a instancias del accidente, pueden ver el dron a corta distancia y registrarlo. La caja antes descrita cuenta con un botón de play, reproducción. Intento decodificar el valor sentimental que podría significar para ARA un mensaje de expresión de añoranza. No logro decodificar completamente al no poder acceder al contenido específico. Intuyo solo su importancia. Bueno, ya vieron. Puedo ya disfrutar de mi intimidad sin que nadie me mire. Gracias. Bye. A ver, código de recepción. 12 RFT TAUG PE W33OM2769035ZC7 Iniciando el proceso de recepción, una expresión de añoranza de flora para ARA arranca en 3, 2, 1. Geolocalización. Asunción, Paraguay. Dos integrantes del grupo REMA corriendo en la noche por las calles vacías, sorteando cámaras de vigilancia. Este material ahonda aún más en el derecho a la intimidad y el uso de drones atentando contra la misma. Esperá. Esperá, no me siento bien. O sea, se siente medio peligroso. Bueno, vamos por otra calle. Hagamos algo. Vamos hasta el parque de la esquina caminando tranqui y de la nada corremos. Si es que nos sigue es porque sí o sí. Pero es obvio que nos está siguiendo. Lo que yo quiero ver es hasta qué punto. Yo creo que es mejor no darle importancia. ¡Arturo! ¿Vos entendés que estaban en la ventana de mi ducha? ¡Mi ducha! ¡Me estaba bañando! ¿Te parece eso normal? No debería ser normal. Yo no te digo que sea normal. ¿Pero en qué va a cambiar que vos, una en un millón, haga algo? No podés hacer nada, Vico. Están por todas partes. Yo no estoy sola. No soy una en un millón. Ya somos miles. Mirá, mirá. Mirá, ahí arriba. Ese chiquitito en la ventana de la casa antigua. No le ven, no más. Porque la pared también está oscura y son chiquititos. Como bichos se camuflayan. Muchísimos son. Y en la ventanita de mi baño estaban. Decodificando el recuerdo de Vico. decodi.exe barra command barra recuerdo enter. Cuando yo era niña me bañaba por horas. El baño de mi abuela. Era el baño que más me gustaba porque tenía tina. Me quedaba ahí adentro horas. Hasta que mi mamá me gritaba que salga. Mi piel se arrugaba todo. Los dedos todos arrugados. Me encantaban. El baño estaba lleno de moscas sobre los azulejos blancos. Las moscas son ciegas. No sé si son ciegas o no, pero parece. Porque eran demasiado blanco. Todo en el baño. Eso les encandilaba y les volvía ciegas. Entonces eran torpes, eran lentas. Y yo les mataba súper fácil. A todas, muchas eran. Y yo les mataba así. Con mi mano en voz. De una palmada. Y ya se morían. Parece que no veían que mi mano se acercaba. Vamos. Vamos, te dije. Qué ruido de mierda. Haciendo un poco de historia, hubo una época que incluso llegó hasta la década del 2040-2050, en que flotas de pequeños drones eran utilizados como vigilancia ciudadana, a través de una fuerte campaña en pos de velar por la seguridad en las calles de todas las personas. Esta práctica había cruzado la fina línea entre fines de seguridad y el derecho a la intimidad. Enviamos este mensaje en red a todas las principales ciudades de la República del Paraguay. Asunción, Luque, San Lorenzo, Cacupé, Villarrica, Pilar, Concepción, Coronel Oviedo, Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan, Villa Ayes, San Juan, Capitán Bado, Limpio, Puerto Casado, Mingau Basú. Y a todas las que quieran unirse. Artículo 3 del manifiesto Grupo Activista, REMA, Red Mundial de Apoyo. La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas. Dicho esto, en repudio a la injustificable vigilancia y persecución que están ejerciendo. El día 21 de septiembre del corriente año, 20.34, a las 23.23 horas, por exactamente una hora, nos liberamos de ser observades sin nuestro consentimiento. Todas las microcámaras de vigilancia que vuelan en nuestras ventanas y respiran en nuestra nuca minuto a minuto serán intervenidas y dejarán de captar imágenes de nuestra intimidad. Recordemos que absolutamente nada ni nadie puede privarnos de nuestra intimidad. Este acto de manifestación social deja un mensaje explícito. Cese y fin de la microvigilancia ya. Y también una advertencia. Estamos a un botón de dar vuelta la cámara. Este mensaje no se autodestruirá en los próximos segundos. Ya es viral, ya es tarde. Para ustedes, mini drones espías. Próximamente anunciaremos la siguiente fecha y hora. Esto acaba de empezar. Hola, hola, acá estamos desde Asunción, ya por la edición número 15 de la Hora Feliz, culminando la tercera semana consecutiva de este año 2035. Yo soy Fauto, transgénero no binaria, mis pronombres son neutros y masculinos. Bueno, viene el portanombre que les llegó ahí dentro de su delivery volado. Eso es para que escriban en ellos sus pronombres, si así lo desean y se sientan cómodos. Es para poder sostener este espacio que tiene como base el respeto a toda identidad y cuerpo. Y los antifaces, que nos hacen ver más lindas de lo que somos, así todos juntes combinadas, son para protegernos. Pedimos que se mantengan con los antifaces puestos hasta que termine la Hora Feliz. Y ya esté cada una segura, entre comillas, en su casa. En fin. Todo esto es una iniciativa del Grupo Rema y hay mucho por ver, escuchar, intercambiar y disfrutar. Bueno, esto de ser maestro de ceremonia en realidad me pone muy nervioso, aunque no crean. Tengo pánico de céneco. Pero sí, todo estoy acá en la calle disfrutando de no ser vigilado por 60 minutos. La Hora Feliz. Salimos a las calles y es una fiesta. Somos libres de ser observadas. Hoy, hoy ya no hay lugar para el miedo, porque estamos juntos, juntas y juntes. Y solo entre nosotros nos cuidamos. Y hay cada vez más gente. Y cada vez la gente está más contenta. ¡Miren lo que es! Fausto gira la cámara y vemos una multitud reunida, bailando y gritando. Salud a todos. Estamos acá en la antigua Plaza de la Democracia, hoy monumento a salvadores de nuestros bosques. Habrá música y performance en vivo. El micrófono abierto, eslam de poesía por una hora. Estamos trabajando y luchando por darle un fin definitivo a las cámaras invasivas. ¡Apagá sus cámaras! En este momento estamos recibiendo la primera videollamada, protocolo de apoyo, de nuestro plan piloto, hashtag estamos contigo, REMA. Prueba 18 de julio de 2035. Atende Ara. Hola, estamos contigo. ¿Nos querés decir tu nombre? No te preocupes, no hace falta, solo si estás cómoda. Rosa. Presenciamos el registro de una videollamada desde otro dispositivo de grabación. No podemos ver a la persona que realiza la llamada porque el encuadre de dicha grabación no permite esta identificación. Intuyo que es una táctica en pos de salvaguardar la identidad de la persona que está llamando para solicitar ayuda. Solo vemos a Ara y Romy atentas a la llamada. Hola Rosa, yo soy Ara y acá está Romy conmigo. Las dos estamos contigo. ¿Estás sola? Sí. ¿Recibiste el kit de apoyo? ¿Tuviste algún problema? No. Sí. No sé qué hacer. No le puedo llamar a nadie. Tengo miedo. No quiero que me empiecen a hacer preguntas, ni que me juzguen, ni que me traten de convencer. No necesito de sobra. Tranquila, tranquila. Hiciste bien en llamarnos a nosotras. Para eso estamos. Este kit de apoyo que solicitaste, luego de recibir el pack de terminación, es justamente para poder acompañarte. Muchas veces recibimos las píldoras y no sabemos qué hacer, o cómo, o qué va a pasar, o simplemente necesitamos a alguien que esté a nuestro lado. Sí. ¿Ya le diste play a los videos aplicativos? ¿Ese que dice antes, durante, después? Ya. ¿Ya usaste el pack? Eso es lo que no sé. No sé si uso o no. Ok. Tranquila. Es tu decisión. Si sí o si no. Lo importante es que vos estés bien. ¿Se pueden quedar ahí todo el tiempo? Sí. También, Rosa, si en algún momento necesitas cortar, pero después tenés algún problema, al lado del botón hashtag protocolo apoyo hay otro botón hashtag asistencia in situ. Vos apretás ese botón y a nosotras nos salta el localizador y estamos junto a vos en minutos. ¿Ves el botón? Sí, veo. ¿Y vienen hasta acá? Nos vamos a la puerta de tu casa. Si nos autorizás, entramos. Y si cambias de idea, no hay problema tampoco. Nos quedamos ahí afuera. Quédense ahí, ¿sí? Gracias. Quédense. Acá estamos. 10 de noviembre 2035. Actualizado el programa hashtag estamos contigo a su versión 3.1 y el protocolo de apoyo que acompaña. Intentamos buscar la manera de contener y no ser invasives. Nos dimos cuenta que hay una fina línea entre acompañar y pasar a invadir un momento tan íntimo y personal. Esta versión viene funcionando bastante bien hace un par de meses. Lo bueno es que siempre podemos mejorar, ir puliendo. Ahora estamos pensando qué más podemos enviar con el kit de apoyo. ¿Qué otras cosas pueden ser parte del envío aparte de información? Esta noche tenemos reunión y vamos a hacer lluvias de ideas. Y así seguimos buscando la manera de ayudar. Y ese fue el último archivo encontrado dentro del compartimiento decodificado de la cápsula. El último video relato del cuaderno de memorias de un grupo de personas que intentó hacer algo. Algo más. Pantalla resumen panel central guardando archivos 0% 2025 2035 hashtag 0000002 drones. Hoy el grupo REMA ya no existe como tal, pero constituye sin lugar a dudas un antecedente histórico concreto de muchos otros grupos activos en la actualidad y de los que vendrán inspirados gracias a este almacenamiento cronológico y decodificación de los archivos multimedia. Así como también marca una alternativa de utilización de la tecnología a favor del bien común. En el caso de los vehículos autónomos no tripulados, llamados drones. En la próxima entrega usaré el azar para abrir otro segmento de esta cápsula del tiempo, otro tópico, otro periodo temporal. Al. Cerrando cápsula en 3, 2, 1. La serie Nosotres ocupamos internet es una producción realizada por TEDIC y en Borrador Teatro en Construcción, para Radio Cyborg Feminista, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Para más información, puedes visitar nuestro sitio web cyberfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org. La mezcla de sonido estuvo a cargo de Paula Pratty, de Tristana Producciones. La conceptualización y desarrollo del guión para este episodio fue una creación de Emborrador, con el apoyo de Fernanda Carles y Mari Carmen Sequera, de TEDIC. El diseño sonoro de esta obra estuvo a cargo de Daya Valenzuela. Las actrices y actores que prestaron sus ideas, sentires y voces para este episodio son La dirección de este episodio fue llevada a cabo por Paola Irún. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos puedes reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando den el crédito al autor y la nueva creación lleva una licencia igual a esta. Gracias por ver el video.